No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente Pero se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nosotros pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de prender el viaje Tú no podrás faltarme cuando parte todo a mi alrededor Tú hay en que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Más tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor, me das amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente Y no se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Y tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Y tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor, me das amor Tú me das amor, me das amor ¡Gracias! ¡Gracias!